Correcto, bien, bueno. Bien, Rodolfo, gracias. Vamos a saludar al doctor Matías Teringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Varios temas para charlar, uno por ahí de coyuntura o que tiene que ver con hoy particularmente, tiene que ver con algunos cambios en la guardia. Contanos un poco de qué se trata. Tiene que ver con las obras que están haciendo allí en la guardia. Así que hay algunos cambios. Hay algunos cambios, sí. Hemos, con el apoyo obviamente del Intendente, con sus ideas y siempre queriendo mejorar la situación edilicia del Santa Marina en este año que hemos arrancado con esa idea. El año pasado ya con las cosas estructurales más grandes como fue, se acuerdan, lo del gas, lo del tablero eléctrico y demás. Y este año ya en cosas un poco más operativas que se van, lo van a poder presenciar un poquito más la gente. Y ahora es la guardia, estaba ya casi terminada la parte de lo que es la sala de espera, el consultorio del triage, que es esta nueva metodología que va a tener la guardia, la sala de recepción. Y ahora se va a hacer una intervención dentro de la guardia. Con lo cual, bueno, tenemos que desalojarla. En esta semana empiezan esos trabajos y por un tiempo creemos que más o menos de 30 días, como máximo 40, vamos a tener que funcionar en otro lado hasta que se terminen las obras. ¿Dónde va a funcionar, digamos, por estos días? Sobre la calle Uriguru, o sea, en lo que sería la sala de cardiología, ¿sí? Esas cuatro camas de internación que tenía en la guardia la vamos a poder tener en esa sala. Con lo cual el acceso a la misma será la gente que pueda deambular, digamos, entraría por la calle Paz, donde se va a encontrar en el pasillo central, donde antes estaba informe, con la parte administrativa de la guardia. Y bueno, usaríamos de sala de espera esa T que queda entre los pasillos y el acceso a cardiología. Y las personas con silla de rueda o que vengan en camillas o con vehículo, entran por el portón de Uriguru Norte, el que está enfrente a la iglesia de Santana. Correcto. Por ahí esa es la manera más cercana, digamos, sobre todo para los que vienen, bueno, o en la entrada de ambulancia. Exactamente. Correcto. Si hay que trasladar a algún paciente en algún automóvil, lo que sea, ¿cómo será justamente? También. Por la calle, digamos, queremos que la gente... Son 30 días que por ahí va a ser un esfuerzo de entender un poco el mecanismo. De todos modos va a haber una persona de seguridad en el portón de Uriguru Norte que va a guiar a las personas. Pedimos colaboración en que el que pueda deambular dé la vueltita y pueda entrar, porque el acceso por Uriguru Norte es directamente adentro de la guardia, con lo cual no pasan por lo administrativo previo que es importante. Entonces, el paciente que no puede deambular o que llega en silla de ruedas, muletas, lo que sea, que no puede subir la escalera, obviamente que será atendido por ese espacio. Pero son 30 días de esa situación. Bien. Y después de los 30 días, ¿qué es lo que se va a encontrar el paciente en la guardia? Muy bien. Bueno, una sala de espera mucho más linda, más agradable, con un sistema bastante novedoso que por suerte vamos a implementar en la ciudad, no solamente nosotros como sistema público, sino que se han capacitado y estamos capacitándonos personal de enfermería de los centros privados también en hacer consultorio de triage. Eso es un consultorio previo donde el paciente se presenta y es atendido inmediatamente por un enfermero capacitado para establecer las prioridades. Esto, es decir, puede pasar que el paciente consulte y que el motivo de consulta haga alertar, además de los primeros signos vitales que le toman al paciente. Ahora lo estaba haciendo un administrativo. Ahora, en realidad, el paciente decía lo que tenía y los operadores y la gente podía alertar y hacer pasar más rápido, ¿no? Pero dependía, digamos... Pero no eran enfermeros, digamos. No, no, no. Médicos tampoco. No. El paciente, obviamente, que se usaba un poco lo que es el sentido común, ¿no? Si es un paciente de gravedad, entraba directamente. Claro. Pero bueno, ahora esto va a ser como en los grandes centros, la gente que está capacitando en Tandil, gente del Hospital Italiano, que es donde mejor está funcionando este sistema, y lo que garantiza es tener, digamos, una atención de acuerdo a la patología en los tiempos. Eso es muy importante. Una guardia no es por orden de llegado, digamos. La atención en una guardia no es por orden de llegada. Lo aprendimos mucho en la guardia del Hospital de Niños. Creo que ahí aprendimos un poco de esas cuestiones. Pero va a estar, digamos, va a ser muy interesante que haya un respaldo, en este caso de un enfermero, como para decir, digamos, va a ser quien recibe a los pacientes. Exactamente. El primer contacto con el paciente, y ahí se califica por colores, verde, amarillo y rojo, de acuerdo al tiempo estimado de que puede esperar el paciente o no. ¿Sí? Entonces, esto que remarcabas vos, con respecto a la orden de llegada, se rompe ese esquema del orden de llegada y, en realidad, se atiende por prioridad. La sala de guardia, uno le dice guardia, pero es emergencias médicas. Siempre el uso tiene que ir por ese lado, ¿no? Uno entiende que es un lugar donde se consultan por emergencias, algunas más importantes que otras o más que necesitan un tratamiento más en breve tiempo. Entonces, eso lo califica a alguien entrenado para ese motivo. Y del otro lado, también, creo yo que desde el paciente también tiene que estar bien concientizado en esto de que, bueno, si no es una emergencia, o va a tener que esperar o va a tener que ir por algún consultorio en el horario habitual, ¿no? Exactamente. Hay consultorios de demanda espontánea que se llaman. ¿Esos continúan? Esos continúan, sí, sí. Eso, vamos a recordar qué es lo que significa. Porque acá pasan dos cosas. Vos vas a la guardia porque, no sé, tenés una fiebre alta. ¿Tú con enginas? Enginas, supongamos. Si tenés, no es una cosa grave, no te vas a morir de eso. Por lo menos en lo inmediato, Rodolfo, quédese tranquilo. No te vas a morir de eso, pero necesitas una atención. Y la guardia está atestada porque están realmente atendiendo cosas más graves. ¿Qué es el consultorio, dijiste, de demanda espontánea? Espontánea es el consultorio que no, digamos, que no es de control, de turnos con especialistas, ¿no? Uno puede tener... No es que tenés que sacar turnos. Exactamente. Uno puede tener una patología con... Necesita un turno con un neurólogo, un control, y eso es otra cosa. Un programado. El ejemplo de una cuestión leve, banal, que, digamos, no es que no se atienda en la guardia. La guardia vive atendiendo por ahí ese tipo de cosas también. Lo que va a cambiar ahora con el triage es el tiempo de espera. Si viene un paciente que necesita antes que atenderse con la angina, se va a atender antes y probablemente el de la angina tenga que esperar un poco más. Y los consultorios de demanda espontánea son estos. Son pacientes que van a determinada hora. Eso sí, son generalmente por orden de llegada. Y, bueno, semanalmente están distribuidos distintos médicos abocados en su horas de guardia, horas de demanda espontánea. ¿De qué hora a qué hora funciona demanda espontánea? Es a la mañana. Yo no recuerdo ahora el horario bien, pero son turnos de 8, digamos, a partir de las 8 de la mañana y no recuerdo bien. Hasta primeras horas de la tarde serán. Sí, sí. Bien. Pero eso depende del cronograma de la guardia porque no está totalmente completo porque a medida que se van incorporando médicos con el SAME se va cubriendo eso. Es un organigrama. Por ahí sería interesante conocer, para más adelante, cómo van a quedar esos horarios para que sepa la gente si puede ir y, digamos, tiene la seguridad de que puede esperar a estos consultorios o que sepa que si no va a tener que esperar en la guardia si no es algo grave. Por supuesto que estos datos están, como para que uno los pregunte a los administrativos, yo no vine con ese dato ahora, pero los chicos de la guardia y los chicos de admisión los tienen bien concretos, el cronograma de médicos que están haciendo demanda espontánea. Correcto. La importancia de la guardia, la importancia de emergencia del Hospital Municipal Ramón Santa Marina hoy en obras, evidentemente es clave para la seguridad aquí en la ciudad de Tandil porque donde ocurre algo el paciente es derivado sí o sí al Hospital Santa Marina, no va a una institución privada, ¿no? En principio sí, es así. Por eso, bueno, la responsabilidad obviamente de tener un centro a la altura, ¿no? Después ahí uno puede decidir si el paciente se queda en el hospital o si tiene algún servicio de obra social o cobertura o prepaga, se deriva cuando el paciente puede estar en condiciones de derivarse. Correcto. Está el doctor Matías Tringler con nosotros. ¿Cómo estuvo el sistema integrado de salud con Semana Santa, movimiento, cómo fue? Bastante, por suerte bien, bastante, no sé si tranquilo es la palabra porque los que estuvieron trabajando van a querer más. Obviamente nunca, nunca es tranquilo. Pero bueno, no hubo sobresaltos ni cosas extraordinarias, digamos, se vio incrementado un poco, sobre todo en niños, la Guardia del Niño fue un poquito mayor comparado, digamos, un jueves, viernes o domingo común. ¿Gente de afuera? ¿Se atendió gente de afuera? Se atendió gente de afuera, lo que pasa es que, bueno, en ese sentido, por ahí sí, el turista viene con, por ahí con... La prepaga, una obra social. La prepaga, obra social, es más común, probablemente lo hayan visto más incremento en los privados, es muy probable, porque si bien fue un incremento, no fue algo significativo. Correcto. Bien. Vamos a dejar alguna pregunta para el próximo bloque. Justamente, ¿otras obras en el hospital y en todo el sistema integrado de salud? Porque, bueno, el doctor Matías Tringler es el vicepresidente del sistema integrado, también tiene a su cargo todo lo que son las distintas salas o distintos centros de salud de la ciudad, ¿no? Sumo como pregunta si hay previsto incorporación de nuevo equipamiento. Uno tenía que ver con las obras en el Hospital Municipal Ramón Santa Marina, pero también en otras dependencias que tienen que ver con el sistema integrado de salud. Hospital, por ejemplo, se me viene a la mente el tan comentado tema de ascensores, ¿cómo está? Y el resto de las obras, a ver. Fue un tema muy comentado, ¿sí? Exacto. No, por suerte ya casi están terminados, falta una cuestión más bien estética que tiene que ver con el cerramiento de aluminio del frente, digamos, no de aluminio, perdón, de acero inoxidable, que requiere una obrita más. Ajá. Pero ya están funcionando. Están operativos. Están operativos. Lo que se planteó desde el principio que eran ascensores que efectivamente eran más chicos de lo que se necesitaba, por la caja, por el lugar, eso ahí no se pudo salvar esa situación. Desde el punto de vista estructural no, pero de todos modos era complicada la obra, digamos, el tiempo que tenías que tener uno y que tenías que tener el otro. Hoy en día está el camillero, exclusivo para camillas y sillas de ruedas, debería ser también, aunque por ahí ahora vemos que la gente todavía no se está acostumbrando, pero después están operativos los dos, no tenemos problema. Y el otro camillero de lo que sería sala tercera y cuarta también. Así que hoy en día nos hubiera gustado si hubiese una posibilidad arquitectónica de modificarlo, que sean directamente más grandes por una cuestión de comodidad, pero hoy operativamente están funcionando. Bien. Otras obras que se vienen y equipamiento que, bueno, hay previsto comprar para este año. Sí, en realidad el sistema maneja un presupuesto anual para infraestructura, que eso lo tenemos, tenemos las obras, digamos, de mantenimiento más que nada, y después este año particularmente con el trabajo, digamos, en principio, lo que fue, por primera vez un diagnóstico estructural, vamos a hablar más que nada del Ramón Santa Marina, que es donde más obras por ahí se requieren en el sistema. Hubo un diagnóstico, digamos, de situación y de planificación de obras que hizo la ingeniera de Rico y que después trabajamos en el equipo, fue la primera propuesta, con el equipo de salud lo fuimos trabajando y hoy quedó en una propuesta que se elevó al Consejo y, bueno, nuestros concejales en el área de salud trabajaron mucho consensuando con los demás concejales de otros partidos y llegamos a un plan de obra para financiar con el Fondo de Ayuda Solidario remanente, digamos, del año pasado, que ascienda a una suma de 12 millones de pesos, o sea, que es un monto muy importante y que va a marcar un montón de obras que vamos a ver reflejadas en mejoras significativas en la calidad del hospital. Entre ellas, bueno, el techo total, el recambio total del techo de infectología, que tiene una particularidad que hay que respetarlo exactamente igual, porque este es patrimonio histórico, es una de las cosas más viejas que tiene el hospital, ¿no? Después hay, digamos, el recambio de todas las aberturas también a PVC de lo que sería la fachada del hospital, la parte vieja, ¿sí? Que eso también va a dar mucha mejora al paciente por una cuestión también de, digamos... Aislación térmica y acústica. No me salió la palabra. Exactamente. Hay, bueno, me traje el machete, pero a nivel del laboratorio también hay puertas de emergencia, puertas que van a, digamos, puertas de blindex y de vidrio que van a separar para poder tener abierta la calle Paz y la fachada histórica, pero sí que el hospital pueda estar cerrado con puertas automáticas, pero que pueda estar cerrado para evitar el ingreso, ejemplo, de animales que nos pasan, que se meten perros, sobre todo con el frío y ese tipo de cosas, que entras ahí en la disputa que lo querés sacar y hay gente que no quiere que lo saques y demás, pero bueno, todos los tratamientos... Sí, perdón, con todo respeto y con el amor a los animales. A ver, que haya gente que no quiera sacar a los animales de adentro de un hospital, me parece que no es demasiado racional y pido perdón a los proteccionistas, pero estamos hablando de un lugar donde se atiende salud pública puntualmente, ¿no? Sí, salud humana. Salud humana. Perdón, esto es un comentario al margen. Coincido. Porque entiendo que, digo, yo también quiero mucho a los animales, pero en los lugares donde corresponde. Claro. Me parece que no puede ser el hospital un refugio de animales pobrecitos con todo el frío que puedan tener. Perdón, esto al margen. Al margen, totalmente de acuerdo. Pero disculpa. Y es una lucha permanente de sacarlos, pero claro, el hospital hoy en día, la estructura que tiene, que para eso se están pensando todas estas reformas, es un hospital muy abierto, que lamentablemente es muy difícil, no solamente el tránsito de los animales, sino ordenar el tránsito de la gente, que eso también depende mucho de la seguridad también. Seguro. Con lo cual vamos hacia un hospital que la entrada sea una, que haya, digamos, alguien en la entrada que pueda indicarte dónde tenés que ir, que estés identificado, hacia dónde vas, cuánto tenés que permanecer en el hospital, digamos, vamos con una serie de obras edilicias que nos ordenen un poco el tránsito, no solamente este detalle de que se nos metan algunos animales y que haya que permanentemente estar sacándolos, ¿no? Correcto. ¿Alguna consulta que teníamos por aquí tiene que ver justamente con el sector de cocina, si tienen algo previsto al respecto? En cocina se ha invertido y trabajado muchísimo las nuevas cámaras. Hoy en día la verdad que el sector está muy bien. También hay algunas mejoras que tienen que ver con cuestiones de funcionalidad específicas del tipo mesadas, bandejas y demás, pero no están previstas con estas obras estructurales que estamos hablando del FAS, ¿no? Que son obras un poquito mayores y el cambio, por ejemplo, de lo que sería donde está la morgue ahora, que va a pasar a un subsuelo para que, digamos, el paciente o la persona fallecida no pase hasta la morgue por todo el pasillo central del hospital, sino que descienda por el ascensor hasta la puerta, de ahí la cochería tenga acceso por la rampa directamente, la sala, digamos, lo que antes eran los buffets, se piensa en una sala de estar para que la gente pueda comer y demás, pero también vestuarios... ¿Buffet no va a haber más? No, buffet se piensa así en una sala de estar para que uno pueda tener tanto profesionales, las personas que trabajan en el hospital o familiares que quieran tener un lugar donde descansar, va a ser un ámbito agradable de estar, donde puede uno llevarse comida. Es probable que haya algún tipo de máquina expendedora, además, pero no un sistema tipo buffet. Se había cuestionado en el último tiempo el estado en el que se encuentra todo ese sector. Todo ese sector, sí. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Sí, Rodolfo, no sé si te queda algo por ahí. Respecto a otras cuestiones... Equipamientos. Equipamientos. Más allá de las obras y edilicias, ¿hay algo previsto para este año? Sí, se sigue... Nosotros trabajamos por orden de prioridades en la aparatología y en eso trabajan muy fuerte el bioingeniero que tenemos, digamos, contratado, que es Pedro Escobar y el área de electromedicina. Ellos permanentemente son los que recorren el hospital y están al tanto de qué hace falta y nos ponen siempre orden de prioridades. Ahora, como habitualmente se viene haciendo, que el 15% del saldo del FAS se utiliza en aparatología, vamos a comprar un respirador para el hospital, para la sala de neonatología, un monitor con capnografía, que es un monitor bastante específico para quirófanos. Va a haber otras compras para... un transductor para el servicio diagnóstico por imágenes, que es para las ecografías, una jeringa de infusión intraosea, que es algo que se usa en pediatría cuando no se puede acceder a una vía periférica de urgencia, que eso es muy importante. Fue pedido también por el área de terapia intensiva del hospital de niños. Y después un stock crítico, que eso nos parece muy bueno, también en un análisis que hizo Electromedicina, más o menos durante el último año uno sabe las cosas que necesitan recambio o que pueden fallar o pueden romperse porque son aparatos, entonces hay un presupuesto para stock crítico para no tener que andar corriendo a buscar un repuesto en esas cosas. El doctor Matías Tringler, charlando con nosotros, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, para ir cerrando, siempre que hablamos con los profesionales de guardia, especialmente del hospital de grandes y de chicos también, muestran la particular preocupación por la cantidad de accidentes, lo sabemos que el tema de las motos son protagonistas. Esto continúa siendo así, digamos, la atención a veces se ve superada en este aspecto y junto a esta consulta con el tema de consumo de sustancias, que nos dicen los profesionales también, muchos de los accidentados vienen, mínimo con alcohol y máximo con, bueno, consumo de drogas, ¿no? ¿Esto lo siguen viendo? Sí, sí, lamentablemente lo seguimos viendo y creemos que lo seguiremos viendo. Es un problema a nivel, diría, mundial, ¿no? El tema de los adolescentes y los consumos y también la falta, digamos, que lo seguimos de responsabilidad en el hecho del uso de casco es algo que es increíble. Y la verdad que nosotros que estamos del otro lado y que vemos los pacientes secuelados tan jóvenes y por falta de uso de casco, por ejemplo, además de esto que estás diciendo, ¿no? De manejar con consumo de alcohol o sustancias que aumenta muchísimo el riesgo, pero además el hecho de no cuidarse utilizando el casco, no es solo el riesgo fatal, ¿no? Que obviamente que la muerte hay muchas más chances si uno está sin casco, sino también si ellos vieran lo que cuesta después trabajar con el paciente con secuelas neurológicas y además cómo cambia la vida de esa familia, ¿no? Bueno, yo creo que habría un poquito más de responsabilidad, pero la verdad que esto de llevar el casco en el codo y no tenerlo, cada vez que uno pasa en el auto y lo ve, decís que qué bárbaro, ¿no? Que no logren tomar conciencia del riesgo que tienen. Correcto. Claro, lamentablemente muchas veces la noticia queda en que si murió o no murió la persona en el accidente y no en las secuelas en lo que le queda quizás de por vida, ¿no? Hace por vida y años de una familia que cambió para siempre su dinámica y su situación. Padres o madres que no pueden salir a trabajar, pueden tener cuidado permanente, ¿lo vemos? No, cada tanto, digamos. Es algo bastante frecuente porque hoy la sobrevida aumenta, las terapias intensivas cada vez son más, si se quiere, efectivas, la neurocirugía y demás, pero como contrapartida tenés pacientes que logran vivir y todos queremos eso y más cuando se trata de un hijo, por supuesto, pero la calidad de vida de esa persona ha sido totalmente diezmada. Sí, diezmada. Gracias, Matías. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes hasta acá, el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, charlando de varios temas con nosotros. Nueve de la mañana, diez minutos, la temperatura en Tandil. En este momento...